Con voluntad política y siempre de la mano de la sociedad, seguiremos impulsando más acciones para el desarrollo y preservación de la lengua maya, uno de los pilares principales de la identidad cultural que define a Mérida, dijo el alcalde Renan Barrera Concha. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto, el concejal aseguró que su administración continuará apoyando incondicionalmente todas las disciplinas que tienen como objetivo principal preservar nuestras raíces culturales. En ese sentido, el alcalde anunció que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el ayuntamiento preparó una serie de actividades híbridas, las cuales comenzarán este lunes y concluirán el próximo 30 de agosto. De igual manera, el Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, participará en la Feria de Lengua Indígena Nacionales 2021, eso también como parte de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para Notivisión, Erika Pérez.